La voz de los protagonistas, en contextos. Muchos comentarios en función de si vamos a perder el torreón que ya, el torreón de acá, de la entrada a Gómez Palacio, de la salida de torreón a la entrada a Gómez Palacio, la gente preocupada por ello, aunque ya se ha dicho una y otra vez que no se perderá, que se recuperará y que simplemente se está moviendo para hacer las obras necesarias para el Metrobús. Bueno, pero entonces vamos primero con la obra de la calle 24, Gerardo, si te parece bien. Buenos días. Buenos días, Juan. Más de Gerardo, doctora, escuchas. Efectivamente, el par vial Centenario Revolución, ya en próximos días se abre la primera etapa, que es de lo que viene siendo el Revolución hasta el Diagonal Reforma, esto con la finalidad de ir, pues a que la gente se vaya acostumbrando a este nuevo par vial que va a utilizar la Juan Calderón y la del siglo de Torreón. Esta con la finalidad de que empata directamente con la Francisco Ili Ortiz y de, utilizando la Xochimilco, posteriormente, Boulevard Aeropuerto para llegar a Río Salado. El objetivo es, pues, reducir hasta en unos diez minutos el tiempo de recorrido en los orígenes y destinos de los ciudadanos que van desde la Revolución hasta la Independencia, ya que siglo y la opinión, pues, con los años fue quedando obsoleta, primero, porque llegaba a espaldas de propiedades y generaba ahí un tráfico complicado en horas pico. Entonces, ahora, de hecho, es un proyecto que desde que yo estaba con Anaya ya estaba documentado, creo que es de Salomón, y simplemente se retomó, se adecuó y, pues, es lógico, la ciudad va creciendo hacia el nororiente y las avenidas que van a cargar el flujo mayoritario, pues, son las que hay que ir acondicionando, ¿no? Y es lo que se está haciendo en esta vialidad. La 24 va a cambiar de sentido. Exactamente, va a cambiar de sentido. Ahora va de sur a norte. De sur a norte. Y el siglo, que se queda igual, que viene de norte a sur. Va de revolución. Así es. Y esa, si se fijan, empata directamente con la Francisco Ili Ortiz. ¿A dónde viene esa liga de revolución? ¿Es un semáforo? Sí, es un semáforo. ¿Es el semáforo del seguro? Un cruzado semáforizado del seguro. El seguro, ¿verdad? Ahí llega. Pero, ¿cuál va a ser el otro par de la 24? Con el siglo de Torreón. De hecho, hay una calle. ¿Y la opinión va a desaparecer? No, la opinión se queda tal cual. Se queda como está. Y el tráfico local lo va a seguir utilizando con preferencia y todo eso se queda tal cual. Aquí lo que se va a tener mucha precaución es que la dirección de vialidad va a estar al pendiente los próximos días. Tan pronto se abra la circulación. El cambio de sentido siempre implica confusión. Sí, siempre. Todas las bocacalles van a tener boyas. Están los semáforos paralelos a los mismos que tiene la opinión y el siglo. De tal manera que se va a tener mucho cuidado, sobre todo en los próximos días que se abra la circulación. Va a estar vialidad ahí al pendiente por espacio de 15 días mínimo, ¿no? Hasta que la gente se vaya acostumbrando. Gerardo, esto quiere decir que ustedes hicieron un estudio seguramente de aforos, vehiculares y demás, de que era más importante darle este sentido de sur a norte que de norte a sur, por ejemplo, como está ahora. Así es. Primero que nada porque es la única vialidad que tiene continuidad a través de la Francisco Ili Ortiz. Si ves el plano de la ciudad de Torreón, todas las calles que están ahí en los alrededores, topan con espaldas de propiedades justamente entre Águila Nacional y el Boulevard Diagonal Reforma. Y esta, la calle Juan C. Calderón, justamente con la Francisco Ili Ortiz, tiene continuidad solamente con el semáforo del propio Boulevard. Entonces, va a ser mucho más fácil para el ciudadano utilizar de sur a norte esta vialidad porque va a poder cruzar el Diagonal Reforma de una manera más vertical sin tener que hacer tantos vericuetos ahí en Águila Nacional para poder salir luego ahí por abasto. Ajá. Siempre que se habla de pares viales y de avenidas que van a tener preferencia, luego los vecinos se muestran inconformes porque creo que si revisamos las estadísticas de accidentes que hay en los pares viales, nos vamos a dar cuenta que son muchos. Entonces, ¿qué tipo de precauciones se van a tener al respecto como para que los vecinos, que es una zona poblada por casas de habitación, pues no tengan esta inquietud? Pues va a suceder lo mismo que cuando la Coctemoc se hizo par vial, posteriormente el siglo de opinión y ahora pues le toca a esta calle. Se platicó mucho con los vecinos en su momento, algunos vecinos no nos aceptaron que ampliáramos el espacio de la vialidad en banquetas que tienen hasta 5 metros. Pasó el tiempo y ya muchos vecinos se acercaron con nosotros para pedir justamente que se les rehiciera el espacio, cosa que se hizo. ¿Qué se va a hacer para evitar accidentes? Bueno, al tú llegar a la 25 siempre vas a toparte con boyas, haya semáforo o no, en los primeros días va a haber agentes de habilidad en todos los cruceros, justamente para estar alertando a todos los ciudadanos que van en carro, que llegan a una calle que tiene preferencia y esto pues se va a tener que hacer por un cierto periodo de tiempo para evitar accidentes. Ajá, mira lo que nos dicen, vivo por la 24, me gustaría saber si puedo colocar durmientes en la esquina, estoy precisamente en una esquina y si me da miedo que vaya a haber accidentes. Bueno, de que se puede instalar, con el debido permiso se pueden instalar, ¿no? Se necesita permiso para instalarlos. Sí, porque es la vía pública, pero si la persona va a obras públicas, incluso nosotros mismos le podemos hacer el trámite y hasta instalárselos nosotros mismos. Gerardo, todas las calles, digamos, las calles Nones, la 21, 23, 25, etcétera, corren de sur a norte, ¿sí? Al correr la 24, que es calle par de sur a norte, ¿quiere decir que la 23, 24, 25 van a correr de sur a norte? No, 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 solamente a esta calle se le va a cambiar el sentido. Por eso. Todas las demás se quedan en sentido tal cual. Sí, pero entonces, la 23 corre de sur a norte. Así es. ¿De acuerdo? Sí, ahí va a haber dos calles que van a correr en el mismo sentido. No, tres, tres calles, porque la 23 corre de sur a norte, la 24 va a correr de sur a norte, la 25 va a correr de sur a norte. Bueno, sí, sí, tienes razón, sí, porque hay dos que corren de sur a norte, sí, sí, va a haber tres. Entonces, tres calles de sur a norte, ¿no generará eso algún problema? No, porque tendríamos que cambiar más calles de sentido a la inversa, ¿no? Tendríamos que ir y sería ahora lo mismo, pero al revés. Sí, 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 si cambiamos la 26 de sentido, pues ahora va a ser la 26 y la 27 en el mismo sentido. Entonces, la 24 va a correr desde el Boulevard Revolución por la Vila Ortiz y va a seguir hasta la Xochimilco, donde la Xochimilco es... ¿La opinión de dónde va a venir? Esa de Águila Nacional, la Revolución, tal cual está ahorita. O sea, únicamente entonces la 24. Nada más. ¿Dónde se están haciendo las obras? Sí, de hecho ya se terminaron. Ajá, pero se han dado ya algunos conatos de accidente porque con las luces preventivas hay algunos taxistas que ya piensan que llevan la preferencia. De hecho, yo estuve a punto de chocar con un taxi porque yo utilizo la Bravo y al cruzar por la 24 el taxi no hizo alto, se siguió derecho. Se siguió. ¿Qué se está haciendo ahí? No, pues ya la vamos a abrir en los próximos días y esperamos que sea mañana o pasado, ya estamos listos y el próximo día se va a abrir. También Radio Escuchas te preguntan por WhatsApp, ¿cuándo van a terminar de pavimentar en la independencia? De hecho, se tienen los recursos ya para este año, para las ocho cuadras que faltaron de terminarlo. Eso se va, muy probablemente lo estaremos iniciando por ahí de mayo. También Radio Escucha, Gabriela Ríos dijo en el Boulevard Sección 38 y Rodríguez Triana, desde octubre está cerrada la calle porque estaban arreglando la carretera y no han terminado. Que tú les habías dicho de que no había presupuesto. Nos estamos refiriendo al Boulevard Sección 38, desde lo que es Rodríguez Triana hasta la línea verde. Nada más una sola vía está pavimentada. Sí, porque en la otra, el CIMAS estuvo cambiando todo el colector a todo lo largo y lo terminó recientemente y ya vamos a entrar a pavimentar ese cuerpo. O sea, en los próximos días va a estar pavimentado. Ah, pero entonces, ¿no es cierto eso de que no había presupuesto? No, no, no. De hecho, el recurso se había etiquetado para los dos cuerpos. Lo que pasa es que CIMAS iba a cambiar los dos colectores. Posteriormente decidió nada más cambiar uno por cuestiones y estrategias que lo pudieron resolver y no hubo necesidad de cerrar al 100% la calle para evitarle molestias a los ciudadanos. Se pavimentó inmediatamente una y la otra fue un batallar para el CIMAS cambiar ese colector porque es una línea viva que trae mucha carga. Pero ya se terminó. Ya se terminó. De hecho, lo terminó. ¿Y cuándo lo van a pavimentar? La semana que entra vamos a estar trabajando ahí. Ajá. Gerardo, nos están preguntando que si tú tienes injerencia para tomar decisiones en lo que tiene que ver con obras necesarias para que el tráfico fluya de mejor manera. Porque a propósito de estas calles, por Águila Nacional, entre Águila Nacional y Diagonal Reforma, por la Calzada de Abastos, los semáforos a veces tienen que pasar dos y tres rojos, dos y tres verdes también, para que nosotros podamos hacer la vuelta hacia Águila Nacional, viniendo de norte a sur. Sí, de hecho, es uno de los puntos conflictivos que obedeció principalmente a habilitar la Calderón en el otro sentido porque ya está tronado ese crucero desde hace bastantes años y en ocasiones son hasta más cambios de semáforo para poder cruzar. De hecho, esta vialidad va a disminuir muchísimo lo que está sucediendo ahorita en ese crucero. Ajá. En términos prácticos, para quien vaya entonces de esta área del oriente de la ciudad, Pegato, La Rosita, Torrón Jardín, Foviste, todas estas colonias que están Hacienda, Los Ángeles, Ampliación La Rosita, ¿será más fácil? Sobre todo las personas que van de ese sector que mencionabas, vamos a poner a lo que es Los Margaritas, Ampliación Los Ángeles, Los Ángeles, o bien Gómez Palacio, esa es la ruba que van a utilizar con mayor comodidad porque van a llegar con mucha facilidad al diagonal de otra forma y ahí dar vuelta a la izquierda si van para allá, o los que van a Abastos van a seguirse por la Francisco Ili Ortiz. Ajá. Luego, en otro orden de ideas, pero que también es importante porque ha sido tema en este espacio, porque los radioescuchas lo han colocado, es, ¿cuál es tu responsabilidad en la decisión de colocar el memorial en la Alameda? No, ese, ninguno, de hecho, nosotros hacemos obra pública que surge de una necesidad, en este caso, este memorial, tengo entendido que fue un apoyo federal para estas personas desaparecidas a través del gobierno del estado, el gobierno del estado debió haber pedido permiso en desarrollo urbano, tanto para uso de usuario como licencia de construcción, y solo supe que se estaba construyendo ya al momento que se estaba haciendo, pero no, nosotros no tenemos injerencia para decidir, pues, ese tipo de obras, ¿no? Y si no tuvieran licencia de construcción, ¿los van a multar los del gobierno del estado? Pues, les conozco si la tienen, no, de hecho, no, 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 no tengo oportunidad de preguntar. Se comunica Alma González, dice, esta administración se dedica a destruir para construir, en el caso del Torreón es una obra de muchos años, Es un emblema de los laguneros. Quiero saber qué constructor está a cargo del Boulevard Constitución, dónde va a ir el Metrobús, quién es el constructor y el nombre del director responsable de obra. Sí, mira, la constructora es constructora regional del norte. El presidente de esa empresa es el ingeniero Ignacio Chong. Ahorita no traigo el nombre del DRO que propone la empresa por contrato y es la empresa que lo trae. El monumento es un monumento prefabricado, son 18 toneladas en total. Cada una de las columnas de concreto previamente prefabricado se va a desmontar de la misma manera como cuando se construyó. A través de grúas se van a subir a un camión y se van a ir a resguardar a la deportiva para un espacio de 8 meses en lo que se termina la obra y se vuelve a colocar en el mismo lugar. También René Medrano se comunica y con relación, dice lo siguiente, ojalá y pongan mucha señalización en ese par vial de risa. El domingo hubo un choque por la falta de señales y la falta de pericia de uno de los conductores, dice René Medrano. También Radio Escucha dice, por favor, agilicen los trabajos en el Revolución. Ojalá y esté valiendo la pena tanta molestia y que no salgan con malas obras y material patito. No, de hecho ya se trae un ritmo de trabajo bastante fuerte. Ahorita estamos en lo que abrimos y cerramos, pasan no más de 15 días. Bien, pues Gerardo, te agradecemos que hayas estado con nosotros y que hayas venido a informarnos en relación a la obra pública. Y hay que estar atentos, ¿no? Si circulamos por la 24, pues darnos cuenta que... De hecho yo creo que es mañana pasado que ya se hace la apertura oficial y sí tener mucho, mucho cuidado. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias otra vez.